Hola Valeria, Marcela, Darío, Fabián Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos esta sección deportiva hablando de los Juegos de Tokio, donde tenemos un orgullo nacional, ya que Cecilia Carranza, a banderada nacional Tokio, será la velista que se encuentra ganadora de la medalla dorada de Río de Janeiro de 2016 y fue elegida, junto con su compañero Santiago Lange, por portar la bandera argentina en la ceremonia inaugural, donde será la cuarta Rosarina en tener ese privilegio. Y pasamos al siguiente deporte que va a ser el tenis, donde tenemos a Nadia Podroska que se metió en cuarto de final del torneo de Bad Omborg, donde la tenista Rosarina venció a la romana Patricia Tich por 7-6, 2-6 y 6-4 y sigue su camino en el certamen alemán, donde Nadia Podroska avanza sobre el césped, ya que la Rosarina clasificó el día de hoy para los cuartos de final de la WTA de Bad Omborg, en Alemania, con premios de 235.000 euros, tras derrotar a la romana Patricia Tich, como había mencionado antes. Seguimos informando en TVMás.